Ahora yo sí quiero hacer una alerta, hay una persona allí de gafas, seguramente está perfilando las personas de mi campaña En ese momento, Cell sintió el verdadero teco Hay muchos que todavía piensan que el diablo hace hostias cuando podemos ver imágenes que tienen más valor que mil palabras, mis queridos amigos Y que por supuesto nos demuestran entonces por qué siempre dicen que este señor que está siendo candidato para la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui Es el títere de Ariel Quintero, por supuesto eso ya está claro porque es el cuñado Y segundo, que también es un alfil para la alcaldía de Medellín de Gustavo Petro Que no va a poderla ganar porque ya saben que están perdiendo hasta el año con el señor Federico Gutiérrez Situación que nos lleva a una gran paranoia que están viviendo, paranoicos, están locos y paranoicos, mis queridos amigos El día de ayer hubo debate en la Universidad de la Yafit y allí de la noche a la mañana el señor Juan Carlos Upegui comenzó con mucha paranoia Al parecer los están buscando, los están persiguiendo, siendo ellos los que están al parecer Por ahí moviendo fichas para que Federico Gutiérrez salga de la jugada política con incluso recompensas De algún delincuente en Colombia Bueno, escuchemos Ahora, yo sí quiero hacer una alerta Hay una persona allí de gafas, seguramente Está perfilando las personas de mi campaña Los está grabando Pregunto si es porque les van a hacer falsos positivos Ese señor de gafas está persiguiendo A mi campaña Tengo garantías acá en este debate Porque está persiguiendo nuestra campaña Se están gozando Al señor Juan Carlos Upegui Porque al parecer está loco y paranoico Y no como la canción de Silvestre de Angón, señores Pero es lo que está ocurriendo Aquí está mostrando el señor de gafas Yo pensé que me estaba hablando a mí, ¿no? Yo tengo gafas también Y pensé que de pronto me está tirando el agua sucia Juan Carlos Upegui Pero no, esto es lo que está pasando Mis queridos amigos Por lo cual, pues entendemos Que el desespero de esta gente es histórico Por acá tenemos muchísimos comentarios Que estaban siendo sacados a través de la plataforma de Twitter Vamos a verlos en este instante Para que ustedes conozcan Qué le mandan a decir a este paranoico Hoy, candidato Y al fil de Gustavo Petro y Daniel Quintero Seguro lo ordenó Carlos Castaño Muy bien, muy bien Carlos Andrés Roland dice esto Tú me haces reír mucho Juan Carlos A las pinturitas, a las perra flaca Por ahí dicen Acá hay otro que le dicen Ey, marica Ya Deja la cosa como Carol G Por acá indica Noye Trivi Ese señor de gafas ¿Qué dices? Está con nosotros ahora En esta habitación Bueno, señores Es parte de la información Que dicen Qué miedo yo que tengo gafas No podré volver a los debates O a transmitir será Porque pronto soy yo no Bueno, señores Esto es lo que está ocurriendo Por acá incluso le preguntan A este señor ¿Por qué está siendo tan patético? Miren un poco de las imágenes Que están ocurriendo Para que ustedes entiendan El contexto De qué clase de candidato Por eso no están llegando lejos Los de la izquierda en Medellín Estamos muy contentos Con estos resultados Se confirma Que estamos de segundos En la ciudad de Medellín Qué patetito Un momento ¿Cómo vamos? Con todo Salvo al que más tiempo Le ha gastado plata Tiene razón El señor Daniel Quintero Que es al que más Le ha gastado plata Salvo al que más Le ha gastado plata Por aquí tenemos Ataques que siguen ocurriendo En la ciudad de Medellín Durante ese debate Que estaban allí realizando El otro alfil De Daniel Quintero Y también Gustavo Petro Albert Corredor Comenzó a tener Un altercado fuerte Un agarrón Con el señor Federico Gutiérrez Tratando de sacarlo de la ropa Eso y fueron bandidos Eso y fueron bandidos Con los que vos negociaste Ojo Federico Usted ya gobernó Y negoció con los bandidos Usted negoció con los bandidos De eso sí hay pruebas De eso sí hay pruebas Definitivamente Lo que no debió haber hecho Ahí Federico Gutiérrez Es caer en el juego De uno de estos izquierdopas Que por supuesto Lo que querían Era hacer esto Tal vez tenía hasta Un micrófono Un micrófono interno Con el cual luego Querían sacarle Este tipo de contenido Tratar de sacarlo De la ropa Para dañarle la imagen Al que hoy Va a ser el alcalde De Medellín Porque cuenta con más De un 60% Mis queridos amigos De aprobación O intención de voto Según las últimas encuestas Ustedes pueden evidenciar 68.7% Para la intención de voto En la alcaldía de Medellín Versus el perdedor De Juan Carlos Upegi Que tiene 12.5% Y qué decir Del perdedor mayor Que es Albert Corredor El otro alfil de Petro Quien solamente cuenta Con una intención de voto Del 3.9% En Medellín Tienen claro Que este tipo De alfiles Si Ya los quieren En la ciudad De Medellín Porque le han hecho Mucho daño A una ciudad Que era la más icónica De Colombia Bueno señores Es parte de la información Que tengo para decirles En esta jornada Adicionalmente Esto pasó Uno de los que hoy Quieren ser concejales En la ciudad de Medellín Nadir Toledo Enfrentó directamente Al señor Juan Carlos Upegi También alfil De Gustavo Petro Y Daniel Quintero Y miren lo que ocurrió En este altercado Político En el que le dicen Sus cuatro verdades Al hoy Candidato De la izquierda En Medellín En ese momento Cel sintió El verdadero terror Wow Lo gracioso de este caso Es ver como la niña Esta que se encuentra allí Que puede ser la novia De Juan Carlos Upegi Trata de defenderlo No venga para acá Y luego dice Que me vas a pegar Etcétera Etcétera Como si fuera que El señor David Toledo Que es candidato Al consejo de Medellín Por salvación nacional Estuviera haciéndole algo ¿Qué pasó acá? Bueno miren Ahí está la imagen En fin Este es el candidato De la izquierda En Medellín Por eso no va a llegar lejos A él lo están tratando Y tirando de meme De que es una Una burla de copia De la actual izquierda En Colombia Y por supuesto Amigos Entendemos Por qué entonces El de Petro Está perdiendo El año En las elecciones A la alcaldía Mis queridos amigos Supervidales Nos vemos En el siguiente segmento De noticias Hasta pronto Eso y fueron bandidos Eso y fueron bandidos Con los que vos negociaste Usted ya gobernó Y negoció con los bandidos Usted negoció con los bandidos De eso si hay pruebas Ahora yo si quiero hacer Una alerta Vamos chico Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.